Vigno en la rosada. El otro día te la mostré, gustó mucho y muchos preguntaban cómo hacer un esqueje y todo. Bueno, hoy te enseño a hacer los esquejes. Estamos en otoño. En otoño o primavera se hace esta planta, se multiplica esta planta. Tenés dos alternativas. O si las ramas tocan el suelo, enterrás por debajo de un nudo y ahí le pones una piedrita arriba y ahí va a enraizar seis meses más tarde, va a haber hecho una planta nueva. Si es como esta, que es una planta alta, elegís una rama y la sacas. Utilizá siempre esta tijera, la Bypass, no la Junque, la Bypass y lo que tenés que hacer con esta tijera es previamente limpiarla con un poquito con agua, con un chorrito de lavandina, no alcohol, para poder esterilizarla. Una vez que la esterilizaste, vamos a hacer un esqueje muy seguro. Este esqueje se llama esqueje de martillo. Tiene un poquito de la rama madre en donde va a tener gran cantidad de hidratos de carbono. No se le deje este martillito abajo, se cortan las ramas inferiores y se hace cortito. Ante la duda, siempre elijan que los entrenudos, que son la distancia entre un nudo y otro, sean cortitos. Con un poquito de esqueje de la planta madre y en primavera u otro, lo enterrás hasta acá en arena y me contás después la planta que te hice. Ah, si tiene flor, sacale la flor porque la flor inhibe la formación de raíces. Gracias.